Bueno, ya buscamos en todos los hospitales y las clínicas cercanas. Solo falta buscar en la morgue. ¡No! ¡En la morgue no! ¡My mother está viva! ¿Y si ya la encontraron y llamaron a la casa? Esa es una posibilidad. Voy a llamar a Montserrat. ¿Aló, Montserrat? No, no, falsa alarma. No la hemos encontrado. No era mi nona. Bueno, escúchame. Si alguien llama a la casa o tiene noticias, avísanos inmediatamente, por favor. Ok, gracias. Daddy, tienes que llamar a tu amigo el general. Debes mover todas tus influencias por cielo, mar y tierra. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo se entiende que está loca deambulando por cualquier lugar? Si la prensa ya se enteró, ¿qué más da? Mira, en este país la gente culta, inteligente y de élite no ve televisión nacional. Entonces debemos esperar un poco más, hasta encontrarla. ¿Aló? Sí, aquí es. ¿No estás seguro? ¿Dónde? Sí. Dígame. Ajá. Ajá. Ay, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Cuídamela bien. Chao. ¿Señorita Fernanda? Acaban de encontrar a la señora Francesca. Sí, aquí tengo la dirección. Apunte. Listo, lo tengo. Gracias, Monserrado. Eres lo máximo, Monserfonita. Ay, ¿qué estoy diciendo? Ya, ya vamos a arrastrar. ¿Y qué te dijo? ¡La encontraron! ¡Apúntale! ¡Apúntale! Esta es la dirección. ¡Apúntale! 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 ¡Qué bestia! ¡Apúntale! ¡Apúntale! Bienvenidos. Adelante, adelante. Bienvenidos. Hemos venido a buscar a My Mother. ¿Cuál era el nombre, me dijo? Francesca Maldini. Ah, sí, 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 sí. Claro, por supuesto. Tenemos variedades, tenemos modelitos. Así que aprovechen, amigos, que está de oferta. ¿Perdón? ¿Modelitos? Sí, 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 sí. Tenemos modelitos. ¡Chicas, chicas! ¡Bajen! Oiga, ¿esto es una broma? ¿A dónde hemos venido a parar? Esto es una pesadilla. ¿Y dónde puede estar mi nona, Nicolás? Esta angustia me está matando. Necesito tanto a mi gordito. Yo te he necesitado mucho en estos momentos tan difíciles. Yo lo sé, gordita, pero el trabajo no me deja, no me deja. Hemos tenido días realmente complicados. Y no iba a dejar con el trabajo pendiente a Fernanda y a Nicolás sabiendo que su nona está desaparecida. Hoy nomás he tenido unas reuniones terribles con unos inversionistas realmente detestables. Pero es que no puedo creer que todavía no tengamos noticias de My Mother. ¿Aló? Peter, ¿por qué tienes esa cara? Ya, mam. De la morgue. No. 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 ¿Llaman de la morgue? La morgue no es ese lugar horrible lleno de muertos. My Mother no puede estar ahí. No way. ¿Encontraron a la señora Francesca? ¿Quieren hablar con algún familiar? Señor de la Muergue, la familia está muy nerviosa. Yo voy a hablar en representación de ellos. Sí, dígame. ¿Cómo? Sí, pero no puede ser. Sí. Solo comunicaré inmediatamente. Gracias. Habla de una vez. Quieren que vayamos a la morgue a reconocer su cuerpo. ¡No! 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 ¡No!